Ya que muchos lo pidieron Vamos a probar la Coca-Cola Ahora sí, como podemos ver en su envase Dice que tiene 600 mililitros de producto Es lo que vamos a probar el día de hoy Para eso tenemos probetas de 1 litro, de 500, 250, 100 y 50 Pero lo indicado para este producto es la de 1 litro Así es, retiramos las demás y ponemos un fondo negro para mejorar el contraste También acomodamos la cámara para que sea mejor Y vemos que tiene que llegar hasta esa marquita de 600 Ahora sí, vamos a abrir la Coca-Cola Y vamos a agregar la probeta poquito a poquito Ya que no nos quede ninguna gota Podemos ver que tiene 600 mililitros No, 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 espera Menos de 600 mililitros ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver más a detalle Ok, vamos al zoom Dice 550, 560, 70 Está entre 80 y 90 Uy, por ahí nos faltaron alrededor de 15 mililitros Que estaría dentro de norma de la tolerancia Pero ¿Cómo lo ves tú? Nos faltaron aproximadamente 15 mililitros Lo ves bien Vemos que en el envase ya no nos queda ninguna gota Entonces estaremos rozando los límites de tolerancia que nos dan la NOM002 Pero ¿Cómo lo ves tú? ¿Está bien? ¿Está mal? Ponlo en los comentarios Ganó la Pepsi ¿Que nombre es tú? Si lo ves tú Como lo ves tú Allá